Me pregunté, ¿qué me enseñó Dios en estos años? Y mi conclusión es, aprendí a amar de otra manera. Aprendí a amar de otra manera a mi esposa. Ella le ofrecía ternura y amor a mi padre, como si fuera el suyo. Muchas veces me discutí porque lo consentía demasiado. Hoy le agradezco a Dios que me haya gentrificado a través de ella lo que significa amar sin condiciones. Aprendí a amar de otra manera a Juan David. Él le ofrecía tiempo y era mano fuerte para cruzar la calle, o para caminar, o para trasladarlo. Y al mismo tiempo le entregaba su trabajo porque mi papá estaba orgulloso de su trabajo. Hoy le agradezco a Dios que me haya gentrificado a través de mi hijo lo que significa amar intensamente. Aprendí a amar de otra manera a Sofía. Ella le ofrecía su sufrir, sus caricias, que a él le parecían placenteras, su felicidad. Mi papá sufría si ella sufría. Y era feliz si la veía feliz. Hoy le agradezco a Dios que me haya gentrificado a través de ella lo que significa amar profunda, pero discretamente. Aprendí a amar de otra manera a mi tío Luis, a Meri, a Potas, sus hermanos. Ellos le ofrecían mantener viva su vida y su paso por Villavicencio. Donde mi padre y mi tío se amaron como hermanos que son, y mi padre amó a sus hijos como si fueran los de él. Hoy le agradezco a Dios que me haya gentrificado a través de ellos lo que significa amar, recortando y construyendo continuamente recuerdos. Dios, gracias por regalarnos amor a los familiares. Aprendí a amar de otra manera a mis hermanas. Mis hermanas todas. Están todas regaditas por ahí. Ellas, cada una a su manera, porque cada una tiene su manera, le ofrecían a mi padre a través mío, o directamente cuando por la distancia, o directamente cuando podía por la distancia, un amor calmado. ¿Cierto, papi y padre? Un amor de colores y pinturas. ¿Cierto, Claudio? Un amor de paz y reposijo. ¿Cierto, Sandra? Un amor apasionado y agradecido. ¿Cierto, Luis Amparo? Y un amor de reconciliación y perdón. ¿Cierto, Sandra? Hoy le agradezco a Dios me haya gentrificado a través de ellas que se puede amar a pesar de la distancia. Aprendí a amar de otra manera a la familia. Ellos, cada uno a su manera y en su disponibilidad, le ofrecían a estar pendientes, le ofrecían a estar en sus oraciones. Hoy le agradezco a Dios me haya gentrificado a través de ellos el amor que es compañía. Aprendí a amar de otra manera a mis amigos. Aquí están mis amigos también. Ellos, sin excepción, adoptaron a mi padre como un miembro de sus familias. Hoy le agradezco a Dios me haya gentrificado a través de ellos el amor solidario. Aprendí a amar de otra manera a Marta. Ella le ofrecía todo, seguridad, protección, ternura, inmediatez, entrega total. Cercanía a mí, a mis hijos y a su familia. Una casa de la que mi padre vivía enamorado. Ella le ofrecía sus propias salud y bienestar, relegados por la salud y bienestar de ella. Hoy le agradezco a Dios me haya gentrificado a través de ella. Lo que significa amar integralmente. Lo que significa entregarlo todo y dejar incluso lo que a uno más placer le da por amor. Lo que significa amar en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y aprendí a amar de otra manera a mi padre. Él me ofreció en la vida su vida. Vivía orgulloso de mí, sacaba pecho por mí, peleaba con mis hijos por mí, hacía barra en el deporte por mí, nunca veía mis defectos. Por más claros que ellos aparecieran, a la única que no cambiaba por mí, era a Marta. Aunque a veces pareciera que eso quisiera. Y en este final de su vida, le agradezco infinitamente a Dios que me haya regalado estos, sus últimos cuatro años de vida terrenal. Con respeto, con entrega, con tolerancia, con ternura, con firmeza. En unión de todos quienes quieran amarlos, con consentimiento. Pero lo más importante, hay que amarlos con desapego. Por eso, padre, te debo ir en paz. Feliz de que ya puedas estar gozando de la vida eterna. Y seguro de que nos encontraremos allá para seguir amándonos. Hasta luego, padre. Gracias. 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 Gracias.